¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Falta! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Roto! ¡Te da todo! ¡Uh! ¡No! ¡Pará! ¡Saga renacido, papá! ¡Topla, eh! A ver, vamos a jugar al timplá. Canon, el pose falta. El pose por Shura. Y... Y Kiki. O voy a ver una luna. Prueba esto. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace ese personaje? ¿A mí no sabe? Estoy para jugar así, ¿les parece? ¿Qué hace? Canon que lo jugamos con el Fue de Viento de acá a la China, a Canon. Atena de batalla. No sé, ahora me fijo. Saga con el Fue de Viento. El cierre para el pose. Canon va con Flor de Quinoxio. ¿Por qué va con Flor de Quinoxio, Canon? ¿Por qué no va con...? ¿Es físico, Canon? No. Ah, el Summon de Canon no pega más. No, no, no bufea el Fue de Viento. ¿Pero la sombra de Canon no bufea el cosmos este? Bueno, ¿le pongo Quinoxio o Salamandra? Ok. ¿Cuál de los le pongo, Salamandra o Quinoxio? Bueno, igual estamos probando. Tampoco tiene que ser mejor. Pará, ¿cuál es Salamandra? ¿Cuál es la Salamandra, no, jugador? Salamandra... Esta es Salamandra. Vamos a probar uno con el Quinoxio y uno con Salamandra. Ahora probamos Salamandra. Y necesitamos... ¿Con qué va Atena de Batalla? ¿Con qué va Atena de Batalla? Con... One shoteo cuando tiene poco, así que... ¿Qué se le puede poner a Atena de Batalla? ¿El pedo este no? ¿Felina Atena? Ok. Pongo que si pega por cero también. Felina Diente, ok. Velocidades. Vamos a hacer... Atena más rápida para que genere... Saga todo. Plá, Tomás, Saga, Velocidad. Araya, Plá. Uy, qué poco no. Atena... Bueno, tampoco tan rápido. Araya 4.30. El pose lo dejamos atrás. Que venga, Luna. Total, este se genera a dos, ¿no? ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? Qué lento que esa graya cae en este modo, ¿eh? Me llama la atención. Pero, o sea, Canon tiene que ir después de Atena para que genere Atena. Arrancamos con tres. Atena genera dos. Tenemos cinco. Canon no gasta. O sea, tenemos cinco pasés a gaso. Ah, puedo hacer Kiki para hacerle doble turno a Saga. Es verdad. Esperen. Vamos a meter un Kiki así hacemos doble turno al Saga renacido. Y pegamos como... Como una marca. Atena genera dos, ¿no? Atena genera dos, ¿no? Atena genera dos, ¿no? Atena genera dos, ¿no? Bueno. Ahora podemos darle a uno de estos dos le damos Iris. Para que sea más rápido. Listo. Bueno, ahora sí. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto y sexto. Un poquito más de velocidad Saga, ¿no? Ya está. Y acá tenemos que esconder a Saga. Kiki con felina para el Chogorí. La velocidad de Kiki es 7.30. No se la puedo sacar. Queda así. No entiendo velocidad de Kiki. No se puede tocar. No, la vamos a jugar. No. A ver, boludo. Aquí sacarías a Araya y pongo a POSR. Ah, el POSR. Nada, Araya está ahí. A ver, quiero jugar un partido. Kiki está. Ya está. Oh, me tocó un level 66. Fuerte, eh. Oh, me va a jugar. Hypnos. Oh, y F. F por el Saga Evil. Acá me la va a poner fuerte este Saga Evil, eh. Sólido. Me juega solo con Mu. Tengo miedo, eh. ¿Sabes que me la gana con el Mu? Siento que es el mejor Mu del todos. Tengo muchísimo miedo a este chino que me metió un Mu nada más, eh. Pero mucho miedo. Me la gana, eh. Me la gana con el Mu. ¿Te imaginan F? Debe ser el Mu más roto del planeta, eh. Este es el Mu, el Mu roto de contra renacido. Es el Mu de Dante. Tengo miedo. ¡Uy, explotó! Me la gana el Mu de Dante, eh. ¿Ganó? Sólido, no me ganó. La Dech del Mu. A ver cuánto pega en el Saga. Casi me gana, eh. Cosmo, yo. Ay, gasta 3. Igual para, no gasto 3 y genero 2 de vuelta. O sea, no me recupero 1. Si tiro esta skill. No, no. Cannon no generaba 2. Ahí va Saga, va, va. Creo que. Justo aquí, va. Gracias. ¡Adiós! 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 Me la gana Estén muy solo Che, me parece que no tiene renacida esta saga No, que poco renacido está esta saga Es el Saga Moncho Que poco renacido es este saga F, es el Saga Moncho Me la gana solo con el Aries La puta madre Toma, mira lo que te pegó Va, va, comela Uy, renació Que onda, que es ese fantasma Que es esto No, roto este Mu Me destruyó este Mu Me la gana solo Es el Mu de Dante Ganala, Canon Sólido, Canon Plaga de vuelta Que mierda es eso Que es este Mu de Dante No lo puedo matar Hacé algo, Choconí Ganala Ah, tengo que ganarle con ataque físico Y no tengo No, no Que es este Mu de Dante No lo puedo matar Ganala Necesito al Shaka de crítico What the fuck Que, que, que Que pasó No estoy entendiendo este modo Omega F es esto, gente No puedo ganar el Mu Ah, tengo una idea Lo voy a dejar con poca vida Y lo voy a one shotear con Saori A otra dimensión Ahí está Esa va a ser la Pitch Es el Mu Boludo, es el Mu de Koso Es el Mu de Dante El nuevo Mu chino Está roto, boludo Plaga No, déjalo ahí No, pasa Que Saga se saca, boludo Por eso juegan con un Mu F Ah, todo Bug Este modo Papá Todo Bug Rico Bug Este modo Todo rancio Para eso es como Athena sola F es el directo Ah, todo Tetch Me troleó fuerte El chino Con el Mu de Dante Sólido Perdí contra un Mu Solo, eh Oh, mirá Puedo reclamar Eh, a ver si Ah, no puedo jugar el modo Pará, quería ver Si podía hacer coso Pero el chabón Cayó con un Mu Solo Dije What the fuck Vamos a tratar de hacer esto La novatea El chabón vio Toda la formación Dije Mirá que este boludo Quiere jugar Pla Full IQ Si acá en China Es todo IQ Gente ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer?